Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 14 del tiempo ordinario en el ciclo A. Soy Fray Nelson Medina y llamamos simple esta exégesis porque lo que hacemos es fijarnos fundamentalmente en los significados de algunas palabras, llamémoslas principales o fundamentales de cada domingo. Nos vamos al texto griego, es decir, el texto original con el que cuenta la iglesia y a partir de ahí deseamos profundizar en el mensaje que Dios quiere darnos. Gracias por estar aquí. Les invito a que hagamos una oración pidiendo al Espíritu Santo que esa palabra llegue a nosotros y habite en nosotros con toda su riqueza, como desea el apóstol San Pablo, en su carta a los colosenses. Oramos con las palabras mismas de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos entonces al texto que nos propone la Iglesia Católica para este para este domingo número 14. Va avanzando el tiempo ordinario. Aquí tenemos el texto. Está tomado de San Mateo en el capítulo número 11, versículos del 25 al 30. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. En aquel tiempo tomando Jesús la palabra dijo, yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Si Padre, tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esos son los versículos del 25 al 30 para este domingo número 14. Recordemos que destacamos con este color amarillo intenso palabras que nos ven las que nos vamos a detener más hasta cierto punto palabras nuevas. En este azul, llamémoslo azul turquesa, en este azul, algunas palabras que han aparecido en otras ocasiones y que las tenemos aquí a manera de repaso. Vamos entonces con el texto griego. En ekai no to kairó, apócriseis o jesús eipen. En ekai no to kairó. Kairó o kairós es tiempo, pero recordemos que en griego hay dos palabras principales para indicar el tiempo. La palabra kronos, que hace alusión al tiempo de una manera más objetiva. Por ejemplo, el paso de los días, el paso de las horas, aquello podríamos decir que se puede medir con un reloj, mientras que kairós es el tiempo en la medida en que es ocasión. Por ejemplo, un tiempo feliz, un tiempo oportuno, un tiempo de misión, un tiempo de penitencia. Diríamos que kairós va más a la calidad o la cualidad del tiempo, mientras que kronos va más a la cantidad o la medida del tiempo. En ekai no to kairó, en aquel tiempo. Apócriseis o jesús eipen. Bueno, apócriseis realmente significa respondiendo. Jesús dijo. Pero pues no es tan, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque aquí Cristo no está respondiendo. Digamos, no está respondiendo en el sentido que nosotros damos a esa palabra. Por ejemplo, tú me preguntas, yo te respondo. Se presenta una objeción, se da una respuesta. No, aquí apócriseis hace alusión muchas veces a la reacción frente a una situación. Esta es una novedad. Podemos decir que es una novedad que tiene este verbo. Y es que cuando nosotros hablamos de apócriseis, estamos hablando de esa, como de la reacción que se tiene frente a algo. Y esa reacción, pues puede ser de muy diversas características. Así, por ejemplo, en este caso, Cristo tiene una reacción que es de alabanza y que está descrita con el verbo, este verbo que tenemos aquí, que es el verbo exomologueo, exomologueo. Bueno, ese verbo no es exactamente bendecir. Bendecir, bendecir es eulogueo. Entonces, exomologueo, ¿qué es? Aquí dice, responde, dice el texto latino, responde en Jesús Dixit, confiteo, tibi pater. Propiamente, exomologueo es confesar, confesar. Confesar. El verbo confesar en español tiene un significado muy restringido. Por ejemplo, para el sacramento de la confesión, yo me confesé. Ese es una, ese es una, ese es un uso común de confesar. O por ejemplo, cuando una persona reconoce algo que en principio no era obvio. Confesó que había cometido ese crimen. El verbo confesar en español prácticamente se limita a esos usos. Pero si nosotros nos vamos al griego o al latín, el confesar es como una especie, podríamos decir, como una especie de reconocimiento solemne. Es un reconocer, es un admitir. Podríamos decir que es hacer patente algo que estaba únicamente, diríamos, que estaba únicamente latente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con exomologueo, estamos diciendo que es como una observación que Cristo hace de una verdad que no es obvia. Es, es, es resaltar algo que no es obvio, por lo menos no, no es obvio para todo el mundo. Y que, eh, Cristo, eh, hace ver aquí. Que Cristo está haciendo ver aquí. Entonces, Cristo está respondiendo. Ese es el verbo apocrinomai, de donde viene el, el, el verbo de donde viene apocrinomai. Entonces, apocrinomai, eh, Cristo responde a la circunstancia. De podríamos decir que Cristo lee lo que está sucediendo y lo proclama. Ese, ese es el sentido realmente. Cristo que, que lee lo que está pasando y lo proclama. Eh, en aquella ocasión, podría ser la traducción, en aquella ocasión, Cristo, viendo lo que sucedía, resaltó, o destacó, o dijo, Cristo está sacando a luz algo que, que en principio, pues, no es obvio para todo el mundo. ¿Y qué es lo que Cristo está destacando? Ex homologu, eh, ex homologu mai, soy, pater, entonces, te confieso, te confieso, Padre, está diciendo Cristo, confieso, Padre, curie tu uranú kaitesges, señor del cielo y de la tierra, entonces, lo que Cristo está leyendo y, 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 y lo proclama como obra de Dios, Padre, es esto. Ecripsas, de ahí viene la criptografía, es, es ocultar, es esconder, pero, pero no necesariamente es esconder. Puede significar, es como poner en un lugar secreto. El sentido de, 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 de ese cripto es más el lugar secreto. Por ejemplo, cuando Cristo dice en el mismo evangelio de San Mateo, dice, tu padre que ve en lo escondido, ahí la palabra que se utiliza es cripto, en cripto, en cripto, tu padre que ve en, en lo, en lo oculto, en lo escondido. Entonces, en lo que es como confidencial, podríamos decir. Entonces, porque tú has hecho, tú has hecho confidencial, tú has puesto en un lugar particular, 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 tauta. Ahora bien, como se dice, aposofón, caisunetón, entonces es, tú has puesto aparte de los sofoi y de los sunetoi. Sofos es aquel que es sabio, de ahí viene la filosofía, de ahí viene haguía sofía, que es, que es, que es el sentido de Cristo, que es la sabiduría del padre. Entonces, sofos es el, es el, es el, el sabio. Ahí viene también la expresión sofista, viene la expresión sofisma. Todo esto tiene que ver con la sabiduría, el manejo que se le da a la sabiduría. Entonces, exomologueo es confesar, es decir, es resaltar un aspecto que no es obvio. Y luego dice, sofos, sunetos. Sofos es el sabio. Y sunetos viene de sunei, suniemi, suniemi, que quiere decir poner junto. Es decir, que sunetos es el que es inteligente, el que es capaz de conectar la información. Ese es el sentido básico de sunetos. Aquí traducen los sabios e inteligentes. Entonces, los, los, los sabios y los que tienen esa capacidad de conectar la información. Entonces, tú has apartado, tú has apartado del conocimiento de los sabios y de los inteligentes estas cosas, que hay apicalipsas, del verbo, del mismo verbo que sirve para decir apocalipsis. Entonces, apicalipsas es revelar, es mostrar lo que está escondido. Tal vez se podría hacer, intentar una traducción con codificar y decodificar. Tú has codificado, tú has puesto en un lugar aparte, aparte de los sabios y entendidos, los sabios y los inteligentes, has puesto estas cosas. Y las has revelado, se las has mostrado a los nepioís, nepios, nepioses, los que son pequeños, los que son simples, los que no tienen mucha inteligencia, los que no cuentan mucho. Aquí lo de, lo traducen al español como se lo has revelado a los pequeños. Entonces, este primer versículo, el contexto que nos da, es que Cristo lee lo que está sucediendo y se da cuenta que los sabios y los inteligentes del mundo no perciben, no descubren realmente el plan de Dios, el actuar de Dios. No lo perciben, no se dan cuenta. Ha quedado como oculto para ellos, mientras que resulta fácil de entender, resulta fácil de descubrir para, para los sencillos, para los pequeños. Es, en síntesis, es como si Cristo dijera, me doy cuenta, Padre, Señor de cielo y tierra, que tú has puesto en un lugar aparte, aparte de los sabios y de los entendidos, has puesto estas cosas en un lugar aparte de los sabios y de los entendidos, y en cambio se las muestras a los pequeñitos, a los sencillos. Ese es el sentido, parece. Me doy cuenta, Padre, que tú has puesto estas cosas en un lugar aparte de los sabios y de los entendidos, y en cambio se las muestras a la gente sencilla. Me doy cuenta, o ese tomo conciencia, o ese leo lo que está sucediendo, parece que es el sentido de lo que encontramos aquí. Pero continuemos. Viene una bendición. Nay, jopater. Nay es un adverbio de afirmación. Sí, Padre. Jotijutos eudoquía y géneto en pros tensú. Sí, Padre. Porque esto ha llegado a ser tu beneplácito, eudoquía. Bueno, eudoquía hace referencia a lo que es agradable, a lo que le ha parecido bien. Por ejemplo, te presentan varios diseños de casas, porque quieres construir una casa. La que te ha gustado, la que es compatible contigo, el diseño que te parece mejor, esa es tu eudoquía, lo que te ha parecido bien. Nay, jopater. Jotijutos eudoquía y géneto. Porque esto ha sido, esto ha llegado a ser, esto ha llegado a ser tu beneplácito. Es lo que te ha parecido bien en pros tensú. Esto es lo que ha parecido bien en pros tensú. En pros tensú es una preposición que significa delante de, ante ti. Entonces, sí, Padre, porque esto ha llegado a ser beneplácito ante ti. Esto, esto es lo que te ha gustado. Dios activamente, Dios ha querido, Dios ha querido entonces, según lo que aquí se nos presenta, que estas cosas queden así, como en un lugar aparte, como que no son accesibles directamente a los sabios y a los inteligentes. Y en cambio, resultan como obvias, como manifiestas para los sencillos. Y viene una afirmación solemne, pantamoi, paredoce, hipotupatrosmu. Paredoce es del verbo paradidomi, que significa dar. Varias veces hemos comentado que paradidomi, cuando se trata de cosas, es como dar, mientras que cuando se trata de personas, es como entregar en el sentido de traicionar. Por ejemplo, es el verbo que se utiliza para hablar de la traición de Judas, o cuando Cristo dice, uno de vosotros me va a entregar. Pantamoi, paredoce, hipotupatrosmu. Todo me ha sido entregado, todo me ha sido dado por mi Padre. Kaiudeis,udeis significa nadie. Epikinoske, tonjuyon, eimejopater. Y nadie conoce, aquí traducen por conoce bien. Es interesante, porque tenemos el verbo ginosko, que significa conocer. Epikinosko es como reconocer. O, como aquí traducen, es conocer bien. Conocer bien. Kaiudeis epikinoske, nadie conoce bien al Hijo. Nadie reconoce quién es el Hijo. Nadie sabe quién es en verdad el Hijo. Eimejopater, si no es el Padre. El Padre es el que sabe bien quién es el Hijo. Ude, ni tonpatera tis epikinoske, ni al Padre alguno conoce bien. Eimejopater. Y nadie conoce bien al Padre, sino el Hijo. Pero agrega, Kaihoeana, búle, taijopater. Y apocalipsa. El Hijo. Y también, ho ean. Ese ean introduce una condición hipotética, una condición posible. Y también, o también, aquel que quiera el Hijo. Apocalipsa. El verbo es bulomai. Bulomai significa querer. Pero hay otro verbo que también significa querer, que es el verbo celo. Celo. Tocele masu, por ejemplo, encontramos en el Padre Nuestro. Geneceto tocele masu. Que se cumpla, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bulomai, que es un querer, y celo, que también es un querer? Bueno, celo está indicando el querer. Está indicando lo que se desea. Es como el querer en forma de deseo. Mientras que bulomai es el querer en forma de decisión. Bulomai es más concreto. Tiene más que ver como con un plan específico. Entonces, lo que nos trae este versículo es que todo me lo ha dado mi Padre. Y nadie reconoce, nadie sabe de verdad quién es el Hijo. A mí me gusta traducir Epikinowski por saber de verdad. Nadie sabe de verdad quién es el Hijo, sino el Padre. Lo cual es una advertencia muy interesante, porque nos advierte frente a la arrogancia, frente a la soberbia, de creer que ya sabemos quién es Cristo. No se nos olvide que hace un par de siglos, por allá en el siglo XIX, se estaban escribiendo obras sobre la vida de Jesús. Entre ellas, una muy famosa es de David Strauss, que presenta una vida de Jesús. Y la vida de Jesús es algo así como, mire, aquí hemos descifrado a Cristo. Aquí les explicamos quién es Cristo. Este versículo nos dice, no, nadie sabe bien. Nadie conoce de verdad al Hijo, sino es el Padre. Y nadie conoce bien al Padre, sino es el Hijo. Y aquel a quien el Hijo tenga decidido mostrárselo. Aquel a quien el Hijo quiera, en el sentido de decida. Aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Esto significa que si nosotros llegamos a conocer al Padre, pues es por una decisión, por una decisión del Hijo. Es el Hijo el que nos conduce hacia el Padre. Es el Hijo el que nos muestra realmente quién es el Padre. Y solamente a través del Hijo llegamos a conocer al Padre. Este lenguaje nos acerca bastante a aquel versículo famoso del Evangelio de Juan. Cuando le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre. Y Cristo le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, de parte nuestra, es el acto de fe y de mirada hacia Cristo. Y de parte de Cristo, la decisión de darnos a conocer al Padre. Esto no se nos debe olvidar. Si nosotros conocemos al Padre, es por un acto, un acto voluntario de Cristo. Es la voluntad de Cristo la que hace que nosotros lleguemos a conocer al Padre. Es el deseo de Cristo el que hace que podamos conocer al Padre. Dice el siguiente versículo, que cambia un poco la perspectiva. Deute, un imperativo que significa, se utiliza igual en singular o en plural. Vengan, venid, ven, deute prosme, vengan a mí, pantes, hoicopiontes, caipefortismenoi, cagoanapausohimás. En el versículo anterior dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Ahí utilizo la palabra decisión, aquel a quien el Hijo decida revelarse. Pero la decisión del Hijo es lo que está en el versículo veintiocho. La decisión del Hijo es, vengan, vengan. Esa es la decisión del Hijo. O sea que, la puerta está abierta. No estaría abierta si no es por la voluntad compasiva de Cristo. No estaría abierta, pero, pero está abierta, porque Él nos invita. Deute, venid prosme, hacia mí, pantes, hoicopiontes, caipefortismenoi. Copiao, copiao es hacer un trabajo que es fatigoso. Trabajo que es fatigoso. Copos, en griego, es un trabajo pesado. Copiao es hacer un trabajo, un trabajo, un trabajo duro, un trabajo agotador. Entonces, los copiantes son los que están trabajando. Son los que están trabajando y se están fatigando. Los que están trabajando duramente. Pero no han terminado el trabajo. Es decir, los que están trabajando, pero todavía no la logran. No logran la meta. Ipefortismenoi viene de fortizo, que significa cargar, llevar uno la carga que a uno le toca. Por ejemplo, el soldado que tiene que llevar su equipamiento. O, por ejemplo, cuando en un trabajo cada obrero tiene que llevar tantos ladrillos. Esos ladrillos que tiene que llevar ese obrero, esa es su carga, ¿no? Esa es su carga. Entonces, coicopiontes, caipefortismeno, y los que están cargados, los que están agobiados. Cago anapauso, y yo anapauso. Anapauso. Pauo, o pauo, significa una interrupción. Como, como un descanso. Es un intermedio, es una interrupción. Anapauso es darle un descanso. Darle un descanso. Es la idea que se expresa en inglés, por ejemplo, con aquella frase, give me a break. Give me a break. Un break, es una interrupción. Es un descanso. La persona que está trabajando fatigosamente, es una interrupción. Es un momento para recuperar fuerzas. Venite ad me, omnes, cui laboratis et onerati estis. Los que os fatigáis y estáis recargados. E digo, refitian vos. Refitian vos. Es como, como, es, 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 reficher es como rehacer en latín. Entonces, y yo, y, y yo os daría una, una interrupción, un recreo, un descanso. Cristo es nuestro descanso. Hermosamente dice el Papa Benedicto, reflexionando sobre la relación entre Cristo y el sábado. Dice el Papa Benedicto, que Cristo es nuestro sábado, que Cristo es nuestro descanso. Que go anapao sujimas, y yo os daré un recreo, un descanso, un sábado. Cristo es nuestro sábado. Eso no significa que no tengamos trabajo, porque dice el versículo siguiente, árate del verbo airo, que es levantar, levantar para cargar. Árate ton chugonmu efimas. Entonces, cargad mi yugo. Chugos es el yugo. Árate ton chugonmu. Entonces, cargad mi yugo efimas sobre vosotros. Kay macete apemu. Macete. Es de la misma raíz, por supuesto, de macetes. Macetes es el discípulo. Es el aprendiz. Macete es aprender. El sentido de discípulo ese es el aprendiz. Macete apemu. Jodipraus eimi, kaitapa inoste cardia. Praus es una expresión que apareció en las bienaventuranzas. Se suele traducir por mansedumbre. Es aquel que acoge, aquel que no hace daño. Aquel junto al cual tú puedes sentir acogida, sentir paz. Sentir que no hay una amenaza. Es decir, Cristo está aquí abriendo el espacio de su corazón, de su ser. Como lugar de nuestro descanso. Kay jeuresete. Anapa usintais psijais yimon. Y encontraréis. Jeurisco es encontrar. Ahí viene el famoso. Ahí viene el famoso jeureka. Uno suele escuchar como eureka. Jeureka significa lo encontré. De jeurisco. Entonces, kay jeuresete anapausintais psijais yimon. Anapausint es el recreo, el descanso. La interrupción en el trabajo fatigoso. Jeuresete anapausintais psijais yimon. Y encontraréis descanso. Y luego sigue en dativo. Tais psijais yimon. Para vuestras almas. Observemos que el verbo jeurisco. Indica una búsqueda intencional. En lo cual, pues hay un detalle muy hermoso. Y es que en el fondo nuestros corazones. Están buscando a Cristo. Hay una especie, podríamos llamarlo. De deseo natural por Cristo. Aunque no lo sepas. Aunque no lo reconozcas conscientemente. Hay un deseo natural por Cristo. Un deseo natural. Ese descanso que tú estás anhelando. Porque la vida se te ha vuelto pesada. La vida se te ha vuelto difícil. Ese descanso que tú estás anhelando. Ese descanso ya existe. Y ese descanso se llama Jesucristo. Por eso él nos invita. Deute prosme. Deute prosme. Venid a mí. Que es lo que teníamos en el versículo anterior. En el versículo 28. Hay que destacar también que Cristo habla de un yugo. Es decir, que Cristo no nos está dejando sin yugo. Sino que su carga, como dirá el último versículo de este pasaje. Su carga es ligera. Mi yugo es suave. Suave. Hrestos. Hrestos es eso. Lo que es suave. Lo que se lleva bien. Lo que caza bien. Hay una idea de Hrestos. Que es muy difícil de traducir. Y es que Hrestos. Es lo que está como bien diseñado. Y como que. Como que cuadra bien. Es decir, lo que es bueno para ti. El significado, yo diría. Místico, espiritual de esto. Es que nosotros estamos hechos para Cristo. O que nosotros tenemos en Cristo. Esa pieza que nos faltaba. Hay una frase que se atribuye a Pascal. Que dice. En el corazón humano hay un hueco. Que tiene la forma de Dios. Entonces. Caza bien. Es bueno para ti. Es bueno para ti. Hagar tzugos mu Hrestos. Porque mi yugo. Caza bien. Mi propuesta es buena para ti. Lo que tú necesitas. Lo que tú estás buscando. Por eso el verbo jurisco. Lo que tú estás buscando en mí. Lo vas a encontrar. Lo que tú estás buscando está en mí. Ese es el sentido. Lo que tú estás buscando está en mí. Lo que te hace falta. Lo que andas anhelando. Lo que andas persiguiendo. Entre tantos placeres. Y tanto lucro. Y tantas ambiciones. Lo que tú estás buscando está en mí. Hagar tzugos mu Hrestos. Mi yugo es bueno para ti. Es lo que tú estás buscando. Caetho fortión. Y mi carga. Esa carga que es inevitable para cada uno. El afronestim. El afros significa lo que no es pesado. Lo que es liviano. Mi yugo es para ti. Es lo que tú estás buscando. Es adecuado. Es adaptado a ti. Esta es la. Por eso digo. El significado místico. Cómo hay una coincidencia. Entre la palabra exterior que te llega. Que es la palabra del evangelio. Y el anhelo interior que tú tienes. Hay una coincidencia. Ese es el hermoso sentido de Hrestos. Que me parece que no aparece ni siquiera en latín. Mira el 30 dice. Iugum enim meum suave. Edonus meum leves. Suave. Sí suave. Por supuesto que es una traducción correcta. Porque suave es lo que llega adecuadamente. Pero el sentido. El sentido que me parece que se alcanza a perder un poco. Es que Hrestos. Es lo que está adecuadamente diseñado. Lo que está hecho como a la medida. Tal vez ese sería un modo interesante de traducirlo. Hotsugos mu Hrestos. Mi yugo es a tu medida. Mi yugo es a tu medida. No es que el yugo se va a hacer a tu medida. Y va a cambiar para cada persona. Sino que el único yugo de Cristo. El único yugo que Cristo trae es a la medida. Es lo que necesita nuestro corazón. Y mi carga es ligera. Mi carga es leve. Y cuando uno pregunta. ¿Por qué es leve la carga de Cristo? La respuesta es. La carga de Cristo es leve. Porque el mismo Cristo. Con la gracia de su Espíritu. Nos ayuda a llevarla. Es lo que decía Ezequiel 36. ¿No? Os daré mi espíritu. Os daré mi espíritu. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo. De Cristo. Es el que hace leve la carga. No es que. La exigencia de Cristo sea menor. Esa sería una traición al texto. Porque nos damos cuenta. Que en los evangelios. Cristo pide cosas. Que no pedía la ley de Moisés. La ley de Moisés. Permitía el divorcio. Cristo no. Entonces. La ley de Moisés. No pedía amar a los enemigos. Cristo sí. Cristo pide perdonar 70 veces 7. No hay nada parecido. No hay nada equivalente. En la ley de Moisés. O sea. Cristo es más exigente. Pero su carga es ligera. Porque él mismo ayuda a llevarla. Esa es la razón profunda. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.